Sonido JVA Buenas noches a todos Arriba Samarito Campo Gasol Bienvenidos al show De la banda que sigue recorriendo el vidal En el cambio Aquí suena Mercedes Buenas noches Sonido JVA Cuidado que te supero mi amor Arriba mi gente vamos buenas jóvenes Suena la banda Mi señor Como veis Para no hables Que soltera la pasas mejor Y termina más de muy pocas horas Estoy diciendo espera lo peor Vamos pinta la ruta Arriba, arriba dice Cuando tú veas el tamaño de esa cama Te perdes en el laberinto de su cuarto Ahí es donde te encontrarás con el pasado Y se iba a tomar Y poco a poco esa sonrisa Y salida para desaparecer Uh oh 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 Pero ya tenías, pero ya te habré su pena de amor Y dónde están las palmas arriba, palmas arriba Arriba, arriba mi gente, cómo está Gamboa, César Vista la ruta, como Cambo, como Fer Cuando tú veas el tamaño de esa cama Te perdes en el laberinto de su cuarto Ahí es donde tengo ganas con el pasado Y poco a poco esa sonrisa linda va a desaparecer Y si no fuese tú no lo celebraría Si no fuese tú en cambio lloraría Nadie celebra cuanto pierde amor Y en poco tiempo esa cabeza brilla Correrás atrás de la cara tenías Pero ya te habré su pena de amor Y ahora dame el tema que toca la banda de potencia Y baila el país Arriba, arriba, arriba Sentando, 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 sentando Y suena la banda Y el grito de las chicas Para Ale, con mucho cariño Mucha necesaria por todo Para Perú y la Bisa Falle, salud Vamos pa' Clarito Vamos a cantar bien fuerte Tú dices Arriba fuerte Me despecho Estoy dolido por el daño que me ha hecho Quizás mañana me logre sentir mejor Pero sé Tarde o temprano la lejos saca del pecho Reconstruiré lo que ya me dejó de ser yo Y perdonarla sin que me pida perdón Como dice Ya estoy buscando ni un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que llevo dentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Lo canta Campo Gallo Dice Le va Le va Le va Le va Le va Le va Cuando me busque yo por ella ya no siento No siento No siento Y ahora sabe que le esta doliendo pero ella le va a doler Cuando le esta diciendo amor otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No siento Nada ¿Qué paso con las palmas Campo Gallo? Le, 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 le Vamos Lara Vamos Camilo Para el amigo la gente de Montenegado Vamos al Chayo Buenos Aires Vamos la gente de Córdoba 17 y 18 de agosto nos espera Córdoba Rene Si señor Baila, baila mi gente Ay, estoy buscándole un final y no lo encuentro Siento impotencia por esto que llevo dentro No sabe el daño que ha dejado esta vez Pero sé que después Le va Cuando me vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Y ahora sabe que le esta doliendo Pero ella le va a doler Cuando le esta diciendo amor otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Y ahora sabe que le esta doliendo Pero ella le va a doler Y que se escuche en Campo Vallo, René El primer zapu que hay ¡Venísimos! ¡Dale el cholo que es la última chela! ¡Como, como! ¡Manten esos saludos! Porque le dije Le dije que no se vaya Le dije que no me odie Le dije que no me abandone Porque fuerte no soy, hermanos Para las chicas del frente Vamos a empezar a cantar por este lado Vamos a cantar por acá, dice Me dices que te vas porque ya no soportas tu alargada soledad Ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Vamos por aquí la arma, no voy fuerte Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura ni hacer lo difícil de penetrar Vamos por este lado acá Sé que es verdad todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Dímelo así, me lo profundo del alma Que quieras terminar ¿Cómo es? Mi mente loca en sentirte segura Me cura su poder no llorar Como el amor que me brindaba se me arrepiendo Y el que no canta esta noche es un gobernado Y la vez Mi voz se quiebra Mi voz se... Porque sin ti no soy nada Si tu universo me quedaré muerto en vida Mi mundo se apagará ¿Sereis posible para mí existir sin tu amor y sin tu cara? Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones ¿Por qué? ¿Por qué? Y el grito de las chicas para René Hay que juntar la hacienda Así lo ordenó el patrón Y como yo no soy chambón del manguete para jornada La vaca desparramada por todo el campo Otupido Sombrero bien insumido de acabazo Entre Valmonte Contra Monta y Guardamonte Chicoteaba el reverio Entre aullido y silbido Y ayudado con la perrada Sacamos para limpiada Toda la hacienda perdida Sabugay Vendale el Sabugay La gente de Sachayo Pasa hacia el fondo Eso es Buenísimo, buenísimo Campo Gallo Los changos de Sachayo El sonido JBA La afirmación ahí Buenísimo hermano Y que se escuche en la noche de Campo Gallo El grito de la soltera Sonido JBA Hay otro chisme más que te quiero Estoy cansado de este seba y traer Y aquí Y no te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Y hace mucho menos ya te olvidé Y ahora dices me vieron gritando tu nombre Borracha en un mar Y no sé dónde bebes según quién Y ahora resulta que vivo en despecho Y que tengo guardada en el pecho No sé según quién Según quién Y diría que te está informando Vamos Sergio Que te está mal informando Y la manitos Así 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 Porque suena la banda Y el diablo es el negro que aún te lloró Y que fuera esa monedita de oro Tan cabrón yo que te di mi todo Y tú Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices me vieron gritando tu nombre Borracha en un mar Bueno, sí ¿Según quién? Bueno, bien Nos vemos en un mar Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Sí ¿Según quién? Se duque Sonido contra fea Dile al que te está informando Dile al que te está mal informando Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas Muchas gracias Campo Gallo Se hacen muy felices hermano Sonido contra fea Y apurame el ritmo porque se fue y me dejó el corazón Partido en dos Arriba, arriba, arriba Arriba esa joda, arriba esa joda Los muchachos saltando ya no te ves ¿Por qué son así hermano? ¿Por qué tiene que ser así? Para los chicos aquí Para los chicos que se cantan todos Los peques Franquitos secas en la consola de sonido Vamos a cantar chicas y muchachos Y ya no hay reconciliación Yo ya es punto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Y si me duele su partida Me destrozó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer? Si no quiere volver Y ya se fue a la basura Nuestras travesuras Nuestras historias Gracias hermano ¿Cómo es? Y en el pasado quedó Y ahora como le hago su ¿Cómo están para cantar? Si mis planes Y a su lado Corazones y garganta Campo Gallo dice Y en las nubes Me hizo volar tan alto Me hizo Arriba Y luego me saltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumida Entonces el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Escucha lo que suena esto Y me dejó el corazón Hacera que vuelva Hacera que vuelva Pero partido en tú Yo lo hice Y en las noches de sueño Y yo lo hice Muchas gracias Pensó volar tan alto Me dejó sin alquiler Y luego me saltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumida Cuando se puso Se los del sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa Y por eso se la llevó Y me dejó el corazón Pero, pero partido en tú Dale, 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 dale Va, 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 va Arriba, arriba Mi gente de Campo Gal Se te coche Y ahora Ahora vamos a empezar a regalar premios Y vamos a regalar un premio A la banda más fiestera esta noche Al que más haga palmas Al que más canta Y al que más grita Y al que más pata lee A ver Campo Gallo Hasta el fondo de las palmas 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 Los solderos Y los solderos dicen así muchachos Pa, pa, pa Soy soltero Y aro lo que quiero Soy soltero Y aro Y zapas se van durmes en la cama Y extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas Y de llamarte pa' ver si aún me amás Y díganle a ese tal orgullo Que se llevo algo que no es suyo Y porque siempre fuiste para mí Lo van a cantar con nosotros Tú y sé Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque tu amor a mí no se olvida ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y yo la perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque el que no hace palma tiene sueño Saltando, 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 saltando Ué, 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 ué Hola, perdida Hola, moroncha Alguien que con el Campo Gallo Cosín Y lo estamos filmando, René Sí, señor Lo vamos a filmar Y Campo Gallo Va a ser parte del Real de Instagram Y la Bota de Potencia Treinta y dos de treinta y dos Canta la gente, dice Y yo Soy yo Volví Volví ¿Por qué? Y el grito de las chicas Salva una perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver a hacerte mía Porque una mona así no se olvida Llegamos a los treinta y dos Yo en todo el mes de julio Ahora nos volvemos a casita A descansar, a ver a la familia Un ratito nada más Se viene el fin de Largo de banda Y vamos a seguir cantándole Y le voy a cantar a alguna soltera Que ande dando vueltas por acá Por Campo Gallo Porque Le voy a decir, che Me dijiste que no tenías novio Y resulta que sí tenés Me dijeron que acá hay más casadas Que solteras, ¿verdad? Ja, ja, ja Y a esas casadas Le vamos a decir Que esos amores Que están ahora Durmiendo con ella Tienen El lujo de tenerte Y que suerte Que suerte Que suerte Que tiene El La, 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 la Y ahora dice Hay gente Capoeza Y que suerte Que tiene El Y abrazar Que te pone En las noches De acariciar tu piel Cada vez que se la toque Y es tan afortunado Y pero no se ha dado cuenta Que maestro, loco Y llévate de la mano Y eso no lo hace cualquiera Después nos vamos a tomar algo Se miran también juntos Y se desnotan la actitud Y un día a ti nada te faltó Y pero a mí me faltas un Dice Y el lujo Y el lujo Vamos a decir Muchas gracias Muchas gracias, loco Y tal vez me faltó suerte O tal vez Aquí hizo Dios Siempre te vi tan lejos Y así Como la luna Y el lugar de tenerte No me toca en esta vida Y yo siempre voy a verte Como el amor de mi vida Y ese que Tiene tus besos Y seguirá Siendo el idiota Al que no hacerle Usted que envidia Ahora Voy a invitar Sí señor A los más facheros de la banda Venga el maestro Venga el barito Venga el maestro Venga el maestro Venga, venga, venga Estudió Estudió, hizo la tarea ¿Cuánto es tres por cuatro? ¿Y cuatro por tres? Reprobado 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 Venga el mati Venga maestro Venga, venga, venga Este sí es Este es mi pollo Este es mi Capo hermano Este mirá Este es de los buenos Los dos changos Van a bailar acá adelante Pero ellos Ellos no pueden bailar Si no hacen palmas Con las palmas arriba Con las palmas arriba Amigos, amigas, amigas, amigas Baila, baila, baila Baila la banda Vamos, barra Vamos 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 ¿Dónde estabas? Bien Y el grito de las chicas Para los changos Eso Se arriba Y seguimos Sigue, sigue, sigue Vamos Vamos Ancioso Esperé que el sol Pas a ver Se ocultará Y la tarde Se marchará Dándole paso A la sombra Cuando la luna Alumbre a la mujer Que se espera Y vendrá Por el sendero Para iluminar Mis días Graciosa Prenda Querida Mi bien Amada Te espero ¡Sabukai! 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 ¡Y que se rumba Y nos vive ¡Viste! S-S-S-S-M-T-O J-P-E ¡Y que se acabe, para el que se acabe, para el que se acabe! ¡Y que se acabe, para el que se acabe! ¡Por Dios! ¡Vamos muchachos! ¡Y que se escuche bien fuerte esta noche! ¡El grito de Campo Gallo! ¿Para quién? Para los Pepos les vamos a mandar saludos que están también ahí disfrutando de la fiesta con nosotros. Para el amiguito, ahí no sé cómo se llama. Brian, querido, gracias por ser tan fanático. Cómo sabe todos los temas, se canta y le pone cada emoción, cada sentimiento a cada uno de los temas. Gente querida, estamos felices de verlos a todos aquí en esta noche especial. Saludarlos a los muchachos del sonido JBA, la gente de Sachayo, el amigo Agüero, le vamos a mandar saludos. Vamos a andar en Sachayo el próximo... ¿En septiembre? Sí. ¿Cuándo? 14. Nos vamos para allá a la gran fiesta de la gente de Sachayo. Saludos. Para Rebeca, Cristian, Rodrigo y Pajarito Molina. La gente que organiza. Le vamos a mandar un saludo muy grande para esa gente que organiza toda esta fiesta. La verdad que está colmada la pista. Saludos a la gente de San Vicente. Che, ¿qué pasó ahí? Usted sabe, es mucho para... Bueno, San Vicente, la familia López Enrique. Hola. Para la familia Verón Barrera Herrera y en especial para Caro Verón. Saludos. ¿Eh? ¿Para quién más? Monte Quemado presente. Pepo y Polo Suarde. La gente de Monte Quemado que anda por ahí también. Los chicos allá. ¿Sachayo era? No. Decime fuerte, hermano. Retiro. ¿Latino? Ahora sí, Buenos Aires. Miren. ¿Cómo está mi hermano? Barrio Sur. Aguante Barrio Sur. Gracias. Para ustedes, chicos. Ahí la gente de Tintina le vamos a mandar saludos. ¿Para quién más? Para Pico, saludos. Bueno. Vamos a brindar un aplauso fuerte para mi compañero. Hoy tenemos ya el último evento. Es este. El último evento. Gracias a todos los empresarios que han confiado. ¿Eh? Que han confiado en la banda de potencia. Sonido JPA. El último show de este mes. 31. ¿Sí? A ver si me entendieron. El sábado salimos de vuelta nosotros. Lo que hemos salido. Yo salí el 13 de julio de mi casa. Voy a volver mañana. Y vuelvo a salir otra vez el sábado. Así que estamos felices. Ustedes son los culpables porque ustedes piden en la radio. Escuchan en todos lados. Así que, bueno. Estamos felices. Felices de tenerlo a él también con nosotros. La verdad, una gran persona. Y un carisma impresionante para ustedes. Franco Escobedo. El aplauso para él. Buenas noches, Campo Gallo. ¿Cómo estamos? Gracias por venir la gente de Monte Quemado. Tintina presente. Muchísimas gracias. Para Ale que nos ha recibido. Muchísimas gracias de corazón. Muy emocionante el recibimiento, Ale querido. Muchas gracias. Pajarito, gracias por confiar en la banda. Para toda la familia. Para Rebe, muchas gracias. Para Fer que nos ha decidido saludar también. Muchísimas gracias. Así que nada. Vamos a seguir cantando. Vamos a seguir disfrutando. Y le vamos a cantar. A las solteras de esta noche. Le vamos a decir a las solteras. Mi amor, si esta noche, si esta noche te falta calor, mi vida. Te voy a decir una cosa. El maldito chofer de la banda está en el quinto sueño. Y no va a escuchar nada. Y le vamos a decir a las solteras. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Esta noche estás preciosa. Y me encantaría irme a dormir con vos esta noche por si... Por si... Por si te falta alguien. Arriba, arriba, arriba todo, vamos, vamos, vamos. Palmitas, palmitas, mi gente. Y esto dice... Se ve... Él no te trata bien. Como franquís. Ya están solas porque estás tan sola. Y no con él. ¿Y pa' qué? Y sigues engañándote. Y si está claro que el idiota no te sabe ni querer. ¿Cuál? Y por lo que me cuentas, se ha dado cuenta que te va a perder. Y él no te complace. Lo que no te hace. Yo lo puedo decir. Y tú sufriendo teniéndome aquí. Y aprovecha que estoy frente a ti. Lo canta la soltera conmigo, dice... No te apliqui... Y si te mostro... tu cuerpo... Y esta noche si tú quieres. ¿Para qué amor? Y para eso y más... ¿Para qué más? Tú dímelo nomás... Y si te falta alguien que sirva te prende esto Y para que tú ya lo dejes y por completo Úsame y verás y no te arrepentirás Y conmigo no te va a faltar amor y si te falta lo hacemos Vámonos pa, vámonos pa, vámonos pa, vámonos pa, vámonos pa, vámonos pa Suena la batalla, que lindo campo mayor Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Y esta noche, un poco fresco Y para eso hay más Y tú dímelo nomás Y si te falta alguien que sirva de un efecto Y para que tú ya lo dejes y por completo Úsame y verás y no te arrepentirás Contigo no te va a faltar amor y si te falta lo hacemos Y que se escuche el grito de los fiesteros Y me dejes llevar hermano Y me dejes llevar por esta situación Y ahora cantamos todos Vamos a cantar Y no tienes la culpa De lo que aquí Y se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Y el culpable aquí soy yo Gracias hermano Y ya no esto funcionaba Sin ser nada Sin amor Como es Solo la pasión y la visión dominaban Y nuestros momentos ¿Qué? Y no me pasó la visión Corregir 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 Quise dar, se me olvida más Dije que esta relación es nada, gracias hermano Y me dejé llevar Y ahora te voy a contar una historia acá en Campo Gallo Resulta que hace un rato recibí un mensaje Y dije, che, mañana vuelvo a casa Vos volvés para acá pero a mí no me ves más Está tu ventilador al frente Porque andás con eso de la banda de potencia Y no tenés tiempo para mí Entonces le dije, listo mi amor No hay problema yo me voy con mi ventilador por ahí Con una chica de Campo Gallo Y le dije, porque vos no te mereces Todo esto y porque también yo Yo no te merezco Vamos muchachos Vamos a cantar Vamos a cantar Quizás no sepa amarte Quizás sea... Y me cuesta acompañarte Y estoy llorando porque tú te vas Tiene para enfrentarlo Y me suelta el pensamiento si no estás Pero al final de cuentas Bajito, bajito No sé ni lo que quiero de él ¿Cómo dice? Y yo no... Yo no... Yo no... Más fuerte, más fuerte Buenísimo Y las palmas arriba Yo no te merezco Y ya perdí la cuenta Y por andar de gira el corazón Un montón de errores Como en mí Arriba, arriba Los hinchas de River Vinimos los hinchas de la banda de potencia Tendré que hacer un cambio Y no puedo andar así Desparramado El tiempo no perdona Y solo quedaré Otra vez, otra vez Dice Y yo no... Ahí va ¿Por qué? ¿Por qué? Un montón... Saltando, 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 saltando Yo no te merezco Y ya perdí la cuenta Y por andar de gira el corazón Un montón de errores cometidos ¡Escuchá! Sigue, 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 sigue Y conmigo que nadie Que nadie Que nadie se entere que Una chica de Campo Gallo me invitó a salir ¡Vamos! Quizás seas tú ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Gracias por venir! ¡Vamos, Ana! Y nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu premio y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos desamos Que nos importa a poco Hacerles ese daño Nadie de nosotros va a bien Pero son tus encantos Los que me obligan a... ¡Tranquilos, muchachos! ¡Muchachos! ¡Ey! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Tranquilos! Estamos pasando una fiesta Tranquilos con la familia Hay niños Tranquilos, muchachos Prendeme las luces, por favor Las luces blancas Si se pueden prender Las luces, por favor Prendeme las del escenario Para el frente Ahí está Muchachos, tranquilos Estamos viviendo acá en familia Muchas gracias a la gente De la seguridad Muchas gracias Tenemos niños Tenemos familias Que han venido a disfrutar el show No puede ser que Que tengamos que pasar Y cortar el show por esto Así que a comportarse Porque si no La banda no sigue Cuando la seguridad Del ok Seguimos ¿Está todo bien, muchachos? ¿Seguimos? Vamos, serio? Bueno Muchachos Gracias a la gente organizadora A mí por confiar en nosotros Muchísimas gracias Somos felices Cuando a ustedes la pasan bien Cuando a ustedes Bailan Encantan todos los temas Así que vamos a ir Cerrando de a poquito El show también nosotros Seguimos entonces Seguimos Estamos ok Se sigue la banda Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas de volarnos El placer Una, otra y otra vez Y nuestra reunión Será un secreto Dulce pie Y nadie nunca se enterará Que en ese cuarto de hotel Que nos amamos Que nos amamos De placer Un placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Que nuestra reunión Será un secreto Dulce Siempre Siempre Se apoca ahí ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Sigue! 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 Sería laisser Un beso ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Se fue! ¡Se fue! Buenísimo Gracias, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Vamos a mandar saludos para Ari Maldonado Me decía, y Mari Que andan por ahí Le estamos dejando el saludo Bueno Decibles, alguien me pidió un saludo de cumpleaños También por ahí, no sé, me olvidé Pérez es el apellido, pero no me acuerdo el nombre Milagro Bueno, Milagro también Vino a la fiesta, felicidades Milagros Y hoy también cumpleaños Y vamos a festejar 23 años con la gente De este hermoso lugar La gente de la pista Así que bueno, Franco va a cantar Para toda esta gente organizadora Para Rebeca, para Cristian, Rodrigo Y Pajarito, la familia Molina Vamos a cantar el feliz cumple Hermano querido Mi querido y estimado Filcho Le vamos a cantar el cumple A la pista La ruta Cuando quiera, maestro Y las palmas de todos arriba Y las palmas de todos arriba Y las palmas de todos arriba Felicidades a todas las familias Gracias Pajarito Para la familia Montenegro Y para Ramay del barrio Arenal También saludos Que los cumpleaños Que los cumple Feliz Feliz Que los cumple Vista la ruta Que los cumple Feliz Y otra vez Y otra vez Que los cumple Feliz Feliz Vamos a salir Y que los cumple Feliz Y que los cumple Vista la ruta Que los cumple Feliz 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 Gracias a los chicos Aquí que hacen el aguante La verdad que es muy lindo Verlos cantar a todos Decime hermano Javier Salas Saludo Combo hermano Toda la gente Que está por acá También ¿A quién más? ¿A quién más? A la gente A las chicas Que están allá Para ustedes Chicas Gracias Leo Molina Le mandamos Un saludo Grande Para gente Tierra del Fuego Dice gente de Montequimado Que también anda por acá Para el animador hermano, que animador Dice que está soltero Volvemos a Buenos Aires Volvemos a Buenos Aires El próximo 19, 20 21 y 22 de septiembre A gente de Buenos Aires Recibanos con tortilla O con algún emparedado ¿De dónde? ¿Montenegro? O quizás algún refresco Con alcohol Bueno, señores ¿Cómo anda? Para seguir con el estreno ¿Escucharon el tema nuevo de la banda? Le vamos a presentar Lo nuevito Y todo es gracias a ustedes Más de 20.000 reproducciones ya en 4 días Hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes Muchas gracias Muchachos Agarren a esas chicas solteras Y apagame las luces ¡Apagame las luces! Muchachos, busquen a esas solteras Vayan, sáquenlas a bailar Y díganle Hola mi amor Qué hermosa que estás esta noche Qué rico perfume que tienes Hermosa de mi vida Mi corazoncito de arroz Mi corazoncito de arroz Y si esas mujeres le dicen Porque algunas son así Pero salí de aquí Vos estás re loco Ustedes díganle Llámame loco por... Llámame loco por... Llámame loco por quererte tanto Mi amor Y arriba que quizá lo nuevo Valentino S.M. Valentino S.M. ¡Vamos a cantar, dice! Me disparé a medismo No sé cuántas sonrises Y mal herido Sigo andando sin un pie Porque a su lado Esclima el fuego de la muerte Traje su llanto Que me lancia de mi piel El hospital que habita en mí Tiene su nombre Es en la receta El mar, el viento, la canción Cuando descubro Que me alejo de su norte El sur le encuentro Dispana de mi renglón Y de cada paso destino Y en la deriva el timón Y la luz que enfrenta el gatillo De mi voz No, no Llámame loco por quererte Y por oír los gritos de este corazón Y es la rebeldía de su libertad De su piel, su verdad Suena ya su perro Ya no me importa que nadie lo entienda Quién es el culpable Y él se equivocó Y la única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Él nos mata a los dos Lo nuevo para todos ustedes Se llama Javier León Suena la banda León León Leó la lucha del corazón y la mente Toda la furia Tanto a la piel con piel Y es el narcótico La rabia que nos puede El libro abierto que me inspira Sin leer Es el instante donde encuentro el equilibrio La margarita que deshoja a mi niñez Y es el aprecio donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por volver Y de cada paso destino Y en la deriva el timón Y la luz que prende el gatillo De mi voz se lo sabe y dice ¿Quién? Llama a mi Y por hoy los gritos de este corazón Y es la rebeldía de su libertad De su piel, su verdad Su araña, su feroz Ya no me importa que nadie lo entienda Quién es el culpable, quién se equivocó Y la única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Y no se me da a los dos Acordeón, acordeón Amor Y el grito de las chicas por el tata Eso Yo, yo ¿Qué? De cada paso destino Y el querido del rival Y la luz que prende el gatillo De mi voz De mi voz No, no Llámame loco por querer a ella Y por oír los gritos de este corazón Y es la rebeldía de su libertad De su piel, su verdad Su araña, su feroz Ya no me importa que nadie lo entienda Quién es el culpable, quién se equivocó La única que sabe de esta soledad De este amor inmortal Que no se mata a los dos Como la quiero yo Y que suenen Los clásicos De la banda de potencia Sabes, Josefina Que al conocer mi imagen Juré amarte siempre Con todo el corazón Y me haces cautivado A veces de aquel instante De tu preciosa boca Que aprisionó a mi amor Son tus ojos negros Tus aros matutinos Y alumbra en mi camino Tú también lo haces saber Crucero mañanero Con rayos diamantinos Y alumbra con fulgones Un nuevo amanecer Dice Y ven Arriba, arriba Besar tu boca de miel Que es un rico botanar Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Es una maravilla Ven, ven eso al contemplar Y ve Ya, mujerecita amada Como quisiera avisar Besar tu boca de miel Que es un rico botanar Y ese es tu negro lunar Que tienes en la mejilla Es una maravilla Ven, ven eso Y al contemplar Perse de Silvina Tu ternura me apasiona Tú eres mi infancia Madurada en soledad Y guardas en tu alma El calor de una muchacha Y pequeña niña Carita angelical Que vivas disfrutando Con siempre de tu encanto Se ven primaveras Tu joven corazón Tus pétalos de rosa Que nunca se manechiten Que guardes como siempre La flor de tu ilusión Dice Y no quiero pensar Que tengo que apartarte Y no quiero pensar Eso no quedaré Que vivas para siempre Gozando felizmente Y aunque pase los años Jamás te olvidaré Y aunque pase los años Jamás te olvidaré Y que nunca Que nunca Nada nos separe Mi amor Muchas gracias Gracias De corazón para vos Y lo vamos Y lo vamos cantando Señor Y lo vamos Para la más linda De la noche Después de un crudo invierno Se ha florecido Y el jardín De mi vida Con tu amor Con la luz De tu sonrisa Flor de aurora Perfumaste otra vez Mi corazón Muy linda La bufanda Y de mi alma Una nueva primavera Se ha poblado Desde mi novia Y en el andar Ofresando tu boca La mierda La pasión Mujer de mí Dice Que nada No me acabas Dueña de la bella zona De miel y luna Que compartimos Y en eso Tu saco dulce Quiero mirarte Por siempre amor Fer Mi gran amor Y por siempre amor Mi amor Franguito Saludos Saludos Para Martina Corbalán Que cumple siete años Felicidades Dame más velocidad Dame más velocidad Para pasar Y para Pa, 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 pa ¿Qué es lo que se viene ahora hermano? ¿Qué es lo que se viene? Nos vamos señores Nos vamos Nos vamos Pero antes Antes vamos a armar Quilombo Franguito Dale, dale Como prueba con él Que linda la foto Conozco a ese barbar Y donde estuvimos Hace siete días Y reíamos bailando el baño Como una persona Puede cambiar tanto En menos de un compás Y de llorar borrachos De decir Te amo Ni siquiera hablar Y tengo mil preguntas Y una disculpa Y pa' ver si una besas Canta campo gallo Conmigo bien fuerte Dice Y por qué Había dos vasos Yo ni siquiera dormí En la casa anoche Y es evidente Se te nota en la piel Tienes rastros De ayer y yeh Y por qué No te atreves A mirarme Sin culpa Si tú preferís Hacer mi cama A la suya Y es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto El porqué y yeh Y el sapo Calcapulacho Y nos vamos Señor Y nos vamos Canteando Lo mejor Y nos vamos Y a mi 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 Y si yo Ni siquiera dormí En la casa anoche Y es evidente Se te nota en la piel Tienes rastros De ayer Y lo bloqueé Y por qué No te atreves A mirarme Sin culpa Si tú preferís Hacer mi cama A la suya Y es evidente Que me cuesta creer Pienso tanto El porqué y yeh Si se supone que ya te olvide Que lo de nosotros ya descanse en paz Y dime qué hago aquí en mi soledad Pensando en cómo estás Y dime si hay otra boca que te besa Si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú Te tapaste mi nombre Con otro nombre Y yo por lo contrario casi pierdo el alma Y yo por lo contrario casi vengo en tu alma Y yo por lo contrario casi vengo en tu alma Y para poder vivir sin sentir nada Y para poder vivir sin sentir nada Sé que se te nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan Y pero aún no me matan Y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Chau, 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 chau Y yo por lo contrario casi pierdo el alma Y para no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociar Traté de negociarlo con el karma Y me dijo, y me dijo todo se para Y todo se para Y yo por lo contrario casi vengo en tu alma Y para poder vivir sin sentir nada Y sé que se te nota en la mirada Y goza, y goza Que tus recuerdos maltratan Y pero aún no me matan Ahora, 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 ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Para Bauti, Luz y Ale Para Lara Enrique, feliz cumpleaños Ahora Nos bajamos todos a sacarnos fotos acá adelante Con todos nos vamos a sacar fotos Con todos Pero primero bajame las luces del escenario Bajame las luces de todo el predio Bajame todas las luces que puedas Vamos Vamos a hacer la fotito de la banda Vengan todos muchachos Por terminar la gira de Julio Prendanme todos los flashes de los celulares Prendanme todos los flashes y apagame las luces Mañana todos etiquetados en las redes sociales de la banda Prendanme todos los celulares Todos los celulares de Campo Gallo se me prenden Todos, 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 todos Que se prenda Se prende y apagame las luces del escenario hermano Vengan muchachos, vamos a hacer la fotito Vengan muchachos Que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda, que se prenda Que se prenda hermano Que se prenda, que se prenda Dale, 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 dale Las manitas arriba Campo Gallo Las manitas arriba Arriba, arriba Ahora bajame todas las luces Todas las luces, apagame todo esto también con los celulares arriba Con los celulares arriba Apagame todo, apagame, ¿se puede apagar estas? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir Porque no encuentro algo para tomar Y dígame Solo quiero, quiero saber ¿Quién? 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 Me duele tu nombre Y cada, y cada, y cada, y cada Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Y me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Y aquella noche ¡Campo Gallo nos regala el último! ¡Sapucaí! Matías Rodal Nelson Chávez El Tata Díaz Ando Rodríguez Franco Escobedo Ginezola René ¡Nos vamos señores! ¡Final, final! ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau!